Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, seguimos con estas guías de temporada, con estas claves de cada uno de los equipos participantes de la próxima temporada de la NBA y como vamos en orden alfabético y ayer empezamos con Atlanta, en el día de hoy toca ni más ni menos que Boston Celtics un equipo claramente importantísimo que ha llegado a las finales de la NBA la pasada temporada y que ahora quiere dar el salto definitivo con algunos retoques, con un poco de evolución, con traspasos, etc, etc como para llevarse ahora si de una vez por todas el ansiado campeonato así que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y empecemos hablando de lo principal que le toca a este equipo de Boston Celtics y lo principal son sus dos figuras, son sus dos estrellas del equipo, Taitum y Jailen Brown obviamente son la clave del equipo para que el equipo sea competitivo si Taitum no está bien, si Jailen no está bien, ya vemos que a Boston Celtics le cuesta muchísimo es un equipo que como todos depende de algunas de las figuras que tienen y en este caso estos dos son el bastión sin duda alguna del equipo esto igualmente tiene un asterisco digamos, porque se habla, se ha comentado una posible salida de Jailen se lleva Kevin Durant, todo eso obviamente que pondría a cambiar la ecuación completamente completamente podría cambiar absolutamente todo, si en estos días, si en una semana, si en un mes o lo que sea Boston anuncia que bueno, va a traspasar a Jailen Brown y alguna que otra cosita más porque Kevin Durant obviamente cambia la ecuación pero a día de hoy con el equipo que tiene Boston Celtics estos dos son las figuras del equipo y obviamente además hay que decir que son dos jugadores jóvenes que son dos jugadores que todavía no han llegado a su top, no han llegado a su pico de rendimiento y esto asusta realmente al resto de la NBA porque la verdad es que tener estos dos jugadores de esta calidad encima con la experiencia de haber liderado al equipo para llegar a unas finales es realmente alucinante y son dos jugadores que van a dar muchísimo de qué hablar de cara a lo que se viene pero esto es lo más obvio digamos, esto es lo más normal es lo que todos nos esperamos cuando hablamos de las claves de un equipo pero vamos a tocar algunas claves que quizás no son tan obvias digamos ni tan tan arriba en la consideración y una de las claves principales en este aspecto son los dos refuerzos del equipo los dos que han recién llegado tanto Brogdon como Gallinari son fichajes importantísimos para este equipo Brogdon obviamente vino a partir de un traspaso Gallinari sí fue un fichaje de agencia libre pero realmente en ambos sentidos son dos jugadores que le van a dar un salto de calidad alucinante a este equipo de Boston Celtics son dos jugadores que vienen con experiencia son dos jugadores que saben lo que es jugar partidos importantes además también y son dos jugadores que reitero van a ser cruciales para el éxito de este equipo de Boston Celtics por su parte Malcolm Brogdon 19,1 puntos promedió la temporada pasada con 5,9 rebotes no estuvo tirando bien fue una temporada rara fue una temporada extraña del equipo de Indiana está clarísimo un equipo de Indiana que arrancó la temporada como para ser un equipo competitivo probablemente de playoff y pelear y a ver si con un poco de suerte podrías pasar alguna ronda o algo así se ha terminado desplomando completamente Indiana se terminó cayendo de una manera catastrófica y terminó digamos casi que tanqueando terminó consiguiendo un pick número 6 que bueno no está mal del todo pero realmente la manera en la que empezaron la temporada y la que terminaron fue muy diferente empezaron compitiendo y terminaron tratando de reconstruir y Brogdon en ese apartado bueno fue un jugador que jugó más bien poco apenas 36 partidos de los 82 disputados y Boston muy inteligentemente lo fue a buscar dando además muy poquito porque fue prácticamente Taze alguna ronda y alguna poquita cosita más pero realmente lo sacó muy pero que muy barato el equipo de Boston a Brogdon y para mi gusto Brogdon va a ser una pieza súper clave de lo que va a ser el equipo de Boston de cara a lo que se viene es el jugador que yo al menos deseaba para Boston hacía tiempo ya lo habíamos hablado un montón de veces que para mi gusto Boston necesitaba un base armador porque Smart es bueno en ese apartado no está mal Tatum a veces toma un poquito la base Shailen arma un poco también Horford le da un salto de calidad en ese apartado también porque Horford es inteligente y mueve bien la pelota pero necesitaban un base había momentos de los partidos en que Boston se enloquecía un poco no sabía bien para dónde ir y realmente no encontraba demasiadas respuestas yo creo que Malcolm Brogdon va a ser ese jugador va a ser el jugador que tome la pelota en media cancha que cuando las cosas no salgan arme juego para los demás tranquilice la situación es muy inteligente Brogdon tiene toda esa capacidad como para hacer algo en ese sentido importante y va a ser una pieza para mi gusto fundamental del equipo de Boston y Gallinari un poquito lo mismo otro jugador también muy inteligente otro que es muy inteligente siempre es importante tener jugadores inteligentes en un roster la verdad que es súper clave mucha gente lo pasa por alto pero es primordial digamos tener jugadores que entiendan el juego y que sepan jugar que sepan mover la pelota que sepan encontrar a su compañero mejor predispuesto o sea es muy pero que muy importante y Gallinari es otro que realmente lo que hace lo hace todo bastante bien la defensa es cierto que a veces le cuesta un poco no es nefasto tampoco es pésimo Gallinari en defensa pero sí que es cierto que le cuesta un poco pero en un equipo de Boston que también defiende a decir verdad yo creo que la defensa más o menos digamos de Gallinari va a pasar bastante desapercibida y en ataque se le puede sacar cositas muy pero que muy importantes es un gran tirador Gallinari para empezar es un muy buen tirador que a Boston siempre le viene eso muy pero que muy bien es un jugador capaz de promediarte arriba de 12, 13, 14 puntos tranquilamente de rebotear más o menos bien de asistir bastante bien para lo poco que suele tener la pelota Gallinari es un jugador que asiste bastante bien los números del último año Gallinari no fueron tan buenos la verdad que la estadía en general creo yo de Gallinari en el equipo Atlanta no fue quizás tan buena pero es un jugador importante de todas formas ha tenido realmente muy buenas participaciones en otros equipos es un jugador que realmente lo ha hecho muy bien por ejemplo bueno en su etapa en Oklahoma lo hizo muy bien pero lo mejor de él lo recordamos en Los Ángeles Clippers por ejemplo donde ha promediado unos números realmente muy pero que muy buenos por allí ha promediado unos 18,7 puntos 19,8 puntos también en un momento promedio Gallinari la verdad que unos números realmente alucinantes en este caso los de Danilo que si puede volver a hacer algo similar que seguramente no va a tener esos 30 minutos que jugó en Clippers claramente no los va a tener pero si puede rendir a un nivel medio similar a eso creo yo que puede ser un jugador de verdad superlativo e importantísimo de verdad importantísimo para este equipo de Boston Celtics para mí son dos refuerzos que son de verdad de verdad buenísimos probablemente Boston fue el equipo que mejor se movió en toda la agencia libre es muy factible realmente verlo de esa manera hay algunos otros que hicieron también las cosas bastante bien pero Boston en mi consideración en mi ranking al menos está muy top porque de verdad o sea no dieron nada lo único que ganaron fue a Thais y una primera ronda y se terminaron llevando a Brogdon y Gallinari vino como agente libre o sea fue de los mejores fichajes quizás como con la mid-level exception o sea que mejor hubo con la mid-level exception Di Vincenzo alguno podrá decir bueno no sé algo más algún otro que consiguieron por allí algún otro equipo pero la verdad es que de esos 6,2 millones que había digamos que la mayoría de equipos competitivos tenían como para gastar creo que Gallinari fue el mejor fichaje de todos se llevaron al más deseado quizás John Wall podría decir alguno Bruce Brown podría decir otro puede ser para mí Gallinari es la mejor contratación y sobre todo porque le viene muy bien a Boston necesitaban un jugador de esas características necesitaban un 3-4 digamos tirador inteligente y que pasara bien la pelota esos minutos que Boston a veces pasaba sin Horford que ocupa más o menos ese lugar en el equipo de los Celtics Gallinari le va a dar un salto de calidad y retero respecto a Malcolm Brogdon también es súper 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 clave en esa situación también así que a partir de eso son dos fichajes que van a ser importantísimos y que van a, creo yo decidir un poquitito el futuro de lo que va a ser este equipo a posteriori si Bruno y Gallinari se asientan bien y funcionan de buena manera Boston realmente es súper mega candidato ya lo era de por sí ya lo era con el equipo que tenían Boston obviamente ya era candidato a llevarse el anillo porque reitero es un equipo muy completo y es un equipo que tiene muchos jóvenes y siempre los jóvenes son importantes como para que sigan creciendo y los jóvenes van evolucionando y tu equipo va mejorando ya era candidato pero con estos dos fichajes si andan más o menos como uno espera que funcionen es recontra candidato Boston a llevarse absolutamente todo la próxima temporada por otra parte este señor yo creo que es una clave sustancial también de el papel de Boston de cara a lo que se viene para mí es primordial que Robert Williams esté bien y en este caso hay dos puntos de Robert Williams o sea uno es la evolución que puede llegar a tener Robert Williams que ya la pasada temporada vimos algunas cositas interesantes respecto a su juego ha empezado a tirar mejor a tirar más la media distancia se le da un poco mejor realmente en ese apartado creo que ha habido una evolución muy marcada y que se lo ve de muy buena manera en ese sentido y a mí me alegra mucho siempre les digo como me gusta digamos el hecho de que los jugadores pivots tiren es algo que me encanta realmente y Robert Williams si bien todavía no se anima con el triple todavía no es algo de su juego que lo ha sabido manejar ni que lo ha sabido evolucionar si es cierto que tiene un tiro de media distancia que es más o menos correcto y eso le da un abanico de posibilidades muy pero que muy grande al equipo de Boston obviamente la evolución de su juego lo que pueda seguir mejorando Robert Williams va a ser crucial pero más crucial todavía va a ser su disponibilidad eso es lo clave y todos los años hablamos lo mismo Robert Williams es muy bueno porque la verdad es que es un gran jugador pero tiene que estar en cancha es muy bueno cuando está en pista cuando no está obviamente tenés allí una pérdida que es difícil de complementar el año pasado Robert Williams jugó 61 de los 82 partidos de temporada regular no está tan mal la verdad que no está tan mal pero también se perdió gran parte de los playoffs jugó 17 partidos Robert Williams de los 24 que jugó Boston en total es mucho o sea se perdió como el 60% de los partidos disputados de su equipo perdón jugó el 60% se perdió el 40% de los partidos disputados de su equipo es un montón realmente y justo cuando más lo necesitaba Boston en algunos pasajes Williams no pudo llegar a estar y de hecho cuando jugó de todas formas estaba con molestia se notaba que no estaba al 100% claramente Boston necesita un Robert Williams al 100% como para dar ese salto también importante que el equipo necesita porque reitero Robert Williams es muy bueno y es una pieza crucial del equipo el problema siempre decimos lo mismo lo dijimos cuando le dieron el contrato que le dieron y lo decimos habitualmente son las lesiones por supuesto si Robert Williams maneja eso de mejor manera si el equipo de Boston en general maneja eso de mejor manera claramente Robert Williams es también uno de los bastiones del equipo en este apartado porque es un puntal defensivo y porque es un jugador que te da muchísimas muchísimas cosas en todo aspecto y hablando de puntales defensivos que Robert Williams lo es en cierta medida también hay que hablar de estos dos señores que son el alma defensiva a mi parecer del equipo que Marcus Smart siga defendiendo como defendió el año pasado que estuvo a un nivel realmente imperativo y que Horford siga de igual manera que estuvo el año pasado también y no decaiga su nivel a su ya bastante bastante larga edad porque Horford a día de hoy tiene como unos 36 años si mal no recuerdo la verdad es que es importantísimo es importantísimo para el equipo de Boston Celtics es clave es clave y es una clave crucial porque siempre decimos Smart es el alma del equipo podríamos llegar a decir y los fanáticos lo consideran muy de esa manera siempre que alguno al menos desliza que podría llegar Boston quizás a traspasar a Marcus Smart te saltan enseguida a la jublar te dicen no de ninguna manera Smart es el alma del equipo bueno tiene que seguir siéndolo tiene que seguir defendiendo el nivel en el que estuvo esta temporada tiene que seguir puliendo un poco su juego tiene que seguir tirando bien de 3 puntos tiene que seguir siendo el Marcus Smart que fue esta temporada sin duda alguna es un jugador super crucial es el alma del equipo de Boston Celtics entonces a partir de eso tendrá que seguir siendo igual de importante que lo ha sido hasta ahora y con Horford pasa un poquito de lo mismo si Smart es el alma del equipo Horford es el alma del equipo 2.0 porque desde que ha llegado Horford se ha notado una subida de nivel de Boston que es alucinante se nota que Horford hace también un poco de todo defensivamente es un puntal en la pintura es un jugador que ordena a todos vendría a ser una especie de Draymond Green digamos de Boston Celtics si se quiere porque pone a todos en su lugar porque habla mucho porque es un líder increíble es un líder de verdad espectacular Horford y en ataque también te da muchas variantes porque es un buen tirador reitero porque pasa muy bien la pelota hace un poco de todo Horford y lo hace absolutamente todo bien lo importante que es tener jugadores inteligentes en un equipo y Horford es brillante Horford de verdad no se equivoca prácticamente nunca siempre toma la decisión acertada el año pasado quizás no estuvo espectacularmente bien de 3 puntos si puede mejorar un pelín en ese aspecto sería realmente ideal pero son dos jugadores que son también claves y en el caso de Smart uno sabe Smart está más o menos en su prime está en el pico de su rendimiento todavía es bastante joven pero la edad de Horford es una clave también para Boston Celtics y el hecho de que Horford siga rindiendo a un buen nivel pese a sus ya 36 años es una clave muy fundamental del equipo de Boston de cara a lo que se viene un Horford bien un Horford que esté al nivel un Horford que esté con ganas entusiasmado etcétera etcétera es importantísimo para Boston y un Horford que siga como este año siendo confiable que no se lesione que no tenga problemas de salud en línea general o sea es muy pero que muy importante así que estos dos también son otra clave importantísima del equipo y después me voy a quedar con un par de jóvenes que creo yo que también son claves porque a ver el equipo de Boston más o menos está muy bien armado o sea tenés que los yo creo que los titulares si sigue todo más o menos como el año pasado los titulares son obviamente Smart Shilen Brown Tatum Horford y Robert Williams pero después tenés un banco de suplentes que tenés a Brogdon a Gallinari a Derrick White que es importante no lo he mencionado hasta ahora pero puede ser un jugador interesante también para el equipo y después para llenar ese banco de suplentes tenés dos jugadores que también son súper interesantes que son estos dos ni más ni menos que son Grant Williams y Peyton Pritchard muy jóvenes ambos todavía no llegaron ninguno a los 25 años Grant Williams de hecho tiene 23 y que pueden ser piezas claves también de este equipo de Boston porque si siguen evolucionando tal y como lo han hecho hasta ahora son jugadores muy pero que muy sustanciales del equipo Grant Williams se ha convertido en una figura muy destacada del equipo de Boston Grant Williams lo ha hecho muy bien esta temporada se ha convertido casi que en el mejor tirador del equipo podríamos llegar a decir porque ha tirado 41,4 perdón 41,1% desde el triple cosa que obviamente está muy pero que muy bien son muy buenos números a decir verdad 41,1 teniendo en cuenta que fue de los jugadores que más tiró en el equipo de Boston y que jugaba muchos minutos noche tras noche la verdad es que Grant Williams que uno debo confesar sinceramente no le veía mucho potencial hace un par de años yo al menos no le veía la verdad es que me ha tapado la boca completamente Grant Williams se ha convertido en un jugador de rol muy interesante esta NBA de hoy día que busca tantos 3 y D digamos jugadores que pueden llegar a defender varias posiciones y que tiren bien de 3 puntos de a poquito pasando medio desapercibido sin tantos titulares sin tantas luces y todo esto Grant Williams se ha convertido en un jugador de esa índole bastante interesante porque reitero Grant Williams defiende muy bien es un jugador muy versátil y está tirando además en gran nivel así que Grant Williams si sigue evolucionando porque ha habido una evolución muy marcada en el juego de Grant Williams realmente vaya si la ha habido puede seguir siendo un jugador importantísimo y puede ser más importante todavía así que la evolución de Grant Williams puede ser también una clave importantísima del equipo de Boston de cara a lo que se viene y otra cuestión obviamente le hablamos lo mismo con Peyton Pritchard un poquito lo mismo Pritchard tiene 24 años ha sido de los mejores tiradores del equipo también fíjense ustedes que tiró un 41,2% de 3 puntos o sea muy buen número muy buen número realmente de Peyton Pritchard es un añito más o menos más grande que Grant Williams pero es un jugador que todavía está lejos digamos de su prime claramente está lejos de su prime es un jugador que apenas lleva un par de temporadas jugadas en la NBA tiene mucho por crecer tiene mucho por aprender yo creo que con Brogdon al lado va a ser un mentor importante porque Peyton Pritchard podríamos decir que se parece un poco a Brogdon quizás en su modo de juego digamos es un base de características bueno más o menos armadoras como es Brogdon un combo guard digamos pero tirando al armado de juego más que a la anotación se podría llegar a decir o al menos así lo veo yo como potencial que tira bastante bien de 3 puntos yo creo que Brogdon le va a dar algunas armas a Peyton Pritchard y el hecho de entrenar juntos todo el tiempo yo creo que va a hacer que Pritchard pueda llegar a a evolucionar bastante y pueda convertirse en un jugador más de la rotación reitero Boston no necesita demasiado tampoco de Peyton Pritchard necesita que juegue algunos minutos quizás cuando lo pongan pero la rotación de Boston está bastante bien a día de hoy uno en la B pero si Pritchard y Grand Williams siguen evolucionando siguen en buen nivel siguen en buen trayecto pueden ser jugadores super claves también de este equipo que realmente tiene un equipo larguísimo a diferencia del año pasado ustedes recuerden el año pasado que Boston tenía el criterio titular el de siempre como les digo Smart, Shilent, Tatum, Horford y Robert Williams que sale de memoria y después desde el banco tenía a Derrick White tenía a Grand Williams Pritchard jugaba más bien poco porque no ha dado todavía ese salto como para que sea un jugador tan importante en playoff que es lo que yo les digo que quizás este año lo pueda llegar a dar y con Brogdon nada puede ser importante y después tenía a Taze que ni jugaba y poquito más la verdad o sea poquito más este año este año el banco de suplentes de Boston está compuesto por Malcolm Brogdon Danilo Gallinari Derrick White Grand Williams y Peyton Pritchard y a la espera de que algo más quizás pueda llegar o sea sea el banco de suplentes de Boston pasó de ser un banco que tenía 7 jugadores 8 rascando un poquito a ser un banco de 10 jugadores y muy interesante y realmente todavía queda cosas por hacer en Boston porque pareciera que falta algún pivot suplente Boston hizo algunas contrataciones Boston intentó algunas cosas digamos se ha llevado por ejemplo a Caboclo que no está mal Caboclo bueno veremos que tal le va lo han llevado al training camp digamos van a entrenar con él a ver que tal lo ven Cabenguele puede ser también un jugador interesante para este equipo podría llegar a aprender bastante y hacer por allí un buen tándem creo que Horford para Cabenguele puede también ser un buen mentor así como así como Brogdon lo puede ser para Pritchard creo que Horford puede hacer un buen trabajo por allí con Cabenguele más allá de que estos dos sí que no son de las mismas características porque Cabenguele no tira tanto y es un jugador de otro un buen mentor son jugadores de posiciones similares digamos y Horford tiene mucha inteligencia como para este tipo de cosas pareciera que le falta alguna que otra cosita más a Boston todavía pero han conformado un plantel interesantísimo y son para mi gusto de los máximos favoritos de la conferencia este al menos sin duda alguna quizás con Bax quizás con alguno más que se meta la conversación pero Boston la verdad va a ser muy top y va a ser un equipo realmente a batir dentro de la NBA el próximo año así que bueno estas fueron las claves cinco claves para mi gusto de los Boston Celtics 2022-2023 no sé cuáles piensan ustedes que pueden llegar a ser las claves que pueden llegar a ser los puntos más importantes obviamente como les decía al principio del video si llega a haber un traspaso multitudinario así de Kevin Durant o alguna figura así obviamente cambia todo pero a día de hoy tal y como vemos al equipo de Boston Celtics esta es la situación y este es el equipo que tienen y el equipo es muy pero que muy 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 bueno así que bueno hasta aquí el video como les digo los leo por allí abajo like, suscripción, campanita si el video obviamente les gustó y nos vemos la próxima ¡Suscríbete!